Hola amigos soy su amigo OneMore1988 En este video les voy a decir el valor de 3 monedas Son 3 monedas del imperio mexicano Son 3 monedas de 5 centavos del año 1864 y 1865 Como pueden ver estas monedas vendría siendo la primera Es 1864G En fine condition, en condición buena Comienza en 17 dólares y hasta alcanza a un valor de hasta 320 La siguiente moneda es igual, pero esta es de la casa de la moneda Es un poco más baja, alcanza un precio un poquito más bajo Comienza en 12 La tercera moneda es una de las monedas más cotizadas De las más bien cotizadas Ya que su valor comienza en 150 dólares Y alcanza un valor de hasta de 2500 Pues si quieres saber el valor de tus monedas Por favor comenta, califica y suscríbete Y con mucho gusto te ayudaré Nos vemos en el próximo video Espero les siga gustando mi canal